de los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Esta noche en Noticias Uno tenemos video de una disidente colombiana armada en el lado venezolano de la frontera. La audiencia del ciclo se realizará el próximo martes. En el proceso Uribe, una docena de testigos a su favor suman condenas por doscientos cincuenta y nueve años. ¿Quiénes son los presos con cárcel privilegiada en Colombia? Si los movimientos no anticipados del precio del dólar se admiten como delito, según la tesis de la fiscalía en el caso Fajardo, el ministro Carrasquilla y otros caerían en él. Comisión de acusaciones cerró investigación por paseo a San Andrés del fiscal Barbosa sin hacer ninguna verificación. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, la equidad derrota a la América y con treinta puntos se mete entre los ocho primeros y de paso aplaza la clasificación del campeón colombiano. También se aplaza la de Millonarios, que no pudo pasar del empate sin goles en el Campín frente al Deportes Tolima. Y a propósito de Millonarios, rompió su silencio Freddy Guarín a través de un comunicado en redes sociales. Epa, se calentó algo, ¿qué pasó? Arriba se llamó un lío Diacaví. ¿Por qué no estaba Diacaví allá atrás? Algo pasó, se sacó. Aquí está, esta es la imagen del día. Otra vez el racismo en el fútbol español, esta vez cuando el nacional Juan Cala habría insultado a Mocha Diacaví, defensor del Valencia, aludiendo a su origen étnico. El juego se detuvo, pero en el camerino el mismo jugador ofendido le pidió a su equipo volver, pero él mismo fue sustituido. El partido terminó a favor del equipo agresor, pero su resultado es parte de los hechos que ahora estudia la FIFA. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Empezamos agradeciendo nuevamente a nuestros backers por su apoyo incondicional al periodismo independiente de Noticias Uno. Si quieren seguir haciendo sus aportes, pueden ingresar a baki.co barra inclinada, la red independiente, o escanear el código QR que aparecerá en sus pantallas a lo largo de nuestro noticiero. Empezamos en la zona del lado venezolano de la frontera con Arauca. Encontramos disidentes, camuflados y armados. Carlos Cárdenas. Mónica, conocimos la imagen en video de una colombiana uniformada como militar y armada en territorio de un pueblo indígena venezolano. Las agrupaciones de disidencias de las antiguas FARC que están incursionando en zonas fronterizas de Venezuela no sólo se han encontrado con la oposición armada de los militares de ese país que estarían cuidando con los enfrentamientos al grupo guerrillero que protegería el régimen de Maduro, es decir, al de Iván Márquez y Jesús Santrich. Las disidencias distintas a la liderada por Márquez también se han encontrado con la oposición férrea de unas comunidades indígenas de Venezuela que no aceptan la invasión de sus territorios. La célula disidente del décimo frente de las antiguas FARC que combate contra las fuerzas bolivarianas en el estado Apure llegó sorpresivamente este fin de semana a un caserío indígena de la comunidad Piaroa, cerca de Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas. Tenemos diferencias, pero somos humanos, somos personas, somos género, usted tiene sus principios éticos, que los acepto, yo tengo los míos, ya me suena. En este video revelado por la Organización Venezolana de Derechos Humanos, Fundarredes, se ve a una colombiana vistiendo pantalón camuflado, portando un fusil y acompañada por un hombre armado, tratando de persuadir a los indígenas de esa localidad para que los dejen compartir el territorio. Habla la comandante Giuliani, alias Lagatas, y la denominan los indígenas. Esta guerrillera está exigiéndole a la comunidad indígena, quienes lo rechazan, quienes rechazan su presencia, de que deben hacer caso al discurso de Chávez, que plantea que ellos son una fuerza beligerante. Pero el dirigente indígena no creyó la historia. El finado de Chávez hizo un convenio, pero el finado de Chávez no lo anunció a nosotros, no lo dijo nada. La disidente colombiana intentaba convencerla. Pero por ahí están los videos de la televisión. Pero es más, es más, que yo lo leí. Que yo lo leí. Deben reconocer a la guerrilla de la FARC como una fuerza beligerante. El líder indígena no aceptó las explicaciones que le da la mujer armada. Desde la Guajira hasta el estado Bolívar, son los indígenas quienes han tenido una posición patriota en defender la soberanía, contrario a las fuerzas armadas, quienes han entrado en un plano de sociedad con estos grupos armados irregulares, por la actividad de narcotráfico y por la actividad de extractivismo, de coltán, de oro y de diamantes. Los combates que continúan entre disidencias y las fuerzas armadas de Venezuela tienen preocupados a habitantes de estados cercanos a Apure. Este conflicto tiende a prolongarse por más tiempo. Toda vez que el Frente Décimo de la FARC está recibiendo en este momento apoyo del Frente 28, la gente de Gentil Duarte se mueve, nos preocupa mucho la presencia en Amazonas y en Zulia. Los choques entre las disidencias y las fuerzas bolivarianas que se han hecho visibles en los últimos días por el desplazamiento masivo empezaron hace más de seis meses. 11 testigos llamados al proceso por la defensa de Álvaro Uribe para la anunciada audiencia de archivo de su investigación suman dos siglos y medio en sentencias por paramilitarismo, narcotráfico, masacres, fraude judicial y homicidios. Víctor Ballestas. Mónica, los testigos del expresidente no son otros mandatarios, ni académicos, ni juristas, como se esperaría por la connotación nacional del procesado, sino que son el Tuzo, Sierra, Caliche, Fosforito y Racumín. Entre otros. Dentro de 36 horas, a las 8 de la mañana de pasado mañana, martes 6 de abril, se llevará a cabo la audiencia judicial más importante de Colombia en los últimos tiempos, porque allí se resolverá parcialmente la suerte de quien fuera presidente de Colombia durante ocho años. Álvaro Uribe Vélez, el hombre más poderoso del país. Las implicaciones políticas. La joven jueza Carmen Helena Ortiz Raza decidirá si acoge o no la solicitud de preclusión que pide el fiscal del caso Gabriel Ramón Jaimes en el proceso contra el exmandatario por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Nuevos testigos contra el senador Iván Cepeda. Extrañamente, los testigos que ha presentado la defensa del ex jefe de Estado no son, como se esperaría por la importancia del procesado, grandes personajes de la política nacional ni expertos académicos. No. Por el contrario, son, en su gran mayoría, delincuentes condenados por toda clase de delitos. Quienes lo denuncian también son criminales. Una lista parcial de los testigos a favor del expresidente es esta. Juan Carlos Sierra, alias El Tuzo, condena de 10 años por narcotráfico en Estados Unidos. Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, condena de 40 años por secuestro. Enrique Pardo Hache, condena a 29 años por el secuestro del suegro de otro expresidente, Andrés Pastrana. Hilda Janet, niño Farfán, exfiscal, condenada por Cohecho, a 5 años de prisión. Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí, condena de 40 años por secuestro. Giovanni Alberto Cadavid Zapata, alias Cadavid, 41 años de prisión por secuestro. Elmo José Mármol Torregosa, alias El Poli, 12 años de prisión por secuestro. John Jaime Cárdenas Suárez, alias Fosforito, condenado a 26 años por terrorismo. Fauner José Barabona Rodríguez, alias Racumín, condenado a 26 años de prisión por terrorismo. Eurídice Cortés Velasco, alias Diana, condenada a 8 años de cárcel por concierto para delinquir. Y Ramiro de Jesús Henao, alias Simón, 12 años de condena por homicidio. Todos los últimos paramilitares y narcotraficantes. Sus condenas suman 249 años de prisión. Absolutamente todos los testigos han sido presentados por la defensa y son testigos que han venido declarando y sus versiones han venido siendo absolutamente desvirtuadas en el transcurso del proceso e incluso en algunas veces con la sola, con el solo interrogatorio que realizó la Corte Suprema de Justicia. Los testigos en contra del expresidente son básicamente dos, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, que vienen declarando contra él consistentemente desde hace más de nueve años. Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra se han mantenido absolutamente firmes en mantener sus señalamientos contra el senador, el ex senador Álvaro Uribe Vélez, en relación a su compromiso en la promoción del paramilitarismo en Antioquia. Para el apoderado de la víctima en el proceso de comienzos de este siglo, senador Iván Cepeda cree que la Fiscalía ha hecho un reciclaje de testigos. Igualmente son testimonios absolutamente vagos, ambiguos y absolutamente contradictorios y que riñen definitivamente con la realidad procesal. Otro efecto notable para la justicia colombiana por el caso Uribe Vélez es la división entre el máximo tribunal en lo penal del país, Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía Barbosa. Aunque militares y policías han dicho que sus instalaciones no están habilitadas como cárceles, han abierto cupo para condenados o procesados que declaran a favor de intereses del gobierno y su partido. Enrique Tapias. Mónica, estas en realidad no son cárceles, son habitaciones de descanso construidas para los uniformados, con las comodidades propias de una vivienda, acceso a espacios de recreación y dieta menos estricta que la carcelaria. El 28 de enero la Corte Suprema de Justicia ordenó al INPEC, el traslado al Cantón Norte o al Centro de Estudios Superiores de la Policía CESPO de Bernardo Miguel Elías Vidal, alias Ñoño Elías, condenado a seis años y ocho meses por los delitos de cohecho y tráfico de influencias en el escándalo de Odebrecht, pero la policía y el ejército se negaron a recibir al excongresista por no tener cupo disponible. Yo estoy seguro. El 24 de febrero, Elías Vidal declaró en el juicio contra Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, que él mismo le entregó 800 millones provenientes de la multinacional Odebrecht a Roberto Prieto, quien ejercía como gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en 2014. Tras estas declaraciones contra la campaña Santos 2014, casualmente se abrió un cupo en la Escuela de Caballería y desde el pasado miércoles el excongresista Bernardo Miguel Elías Vidal se convirtió en un nuevo huésped de esta vivienda en la Escuela de Caballería. Se trata de esta casa con cuatro habitaciones, cada una con baño, sala, cama doble y televisión, ubicada en la parte suroccidental de la unidad militar, justo atrás de estas viviendas fiscales destinadas a los oficiales y sus familias. La casa permanece con un soldado en la puerta a las 24 horas y la habitación de la izquierda es donde duerme el exministro Andrés Felipe Arias. A la derecha está recluida la exdirectora del DAS del gobierno Uribe, María del Pilar Hurtado. El compañero de presidio de Arias y María del Pilar Hurtado, pero en la habitación de atrás a la derecha, es el excongresista Bernardo Miguel Elías Vidal. Al lado izquierdo de la casa de Arias y María del Pilar Hurtado, está el casino de oficiales y al lado derecho está el regimiento San Jorge, como se le llama al Club de los Oficiales de Caballería. En el centro de estudios de la policía CESPO, están recluidos el general Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad de Uribe, el general Miguel Maza Márquez, condenado por el crimen de Luis Carlos Galán, y el exgerente de la campaña Santos, Roberto Prieto, único que no es afecto del gobierno. Los tres se encuentran en la parte suroccidental de la unidad policial, en un sitio conocido como el Casino Viejo, una edificación de dos pisos, cuyas habitaciones se encuentran en la segunda planta y cuentan con cama doble, baño, mesas de noche, y en el primer piso hay una sala y un comedor. El ministro Alberto Carrasquilla en 2004 hizo una transacción por 500 millones de dólares por cerca de 2.700 pesos, pero tres años después, el dólar cayó por debajo de 1.800 pesos, y ni la Fiscalía ni la Contraloría le reclamaron por no haber previsto la situación. Juliana Ramírez. Mónica, encontramos también transacciones similares a las que le imputa ahora la Fiscalía Sergio Fajardo en Telecom y el Fondo Nacional del Café, pero ningún reclamo judicial, administrativo o disciplinario por ellas. En marzo de 2004, el entonces presidente Álvaro Uribe desistió de utilizar 500 millones de dólares que la Junta Directiva del Banco de la República le aprobó para prepagar la deuda externa. Sin embargo, Uribe y su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la prepagaron, pero con un movimiento parecido al que usó Sergio Fajardo cuando era gobernador. No le puede poner costinas de humo a la realidad. Según el informe de la Contraloría de ese año, el mecanismo fue el siguiente. El Banco de la República le compró tés al gobierno de Uribe. Con los recursos, productos de la venta de esos tés, el gobierno compró divisas al banco hasta totalizar 500 millones de dólares, con lo que prepagó la deuda externa, sustituyendo esa deuda por una deuda interna. En otras palabras, el Ministerio de Hacienda emitió deuda por cerca de 1,2 billones de pesos que el Banco de la República compró, y con ese cheque del emisor, el ministerio compró 500 millones de dólares. Existe un diagnóstico muy atinado. Al momento de comenzar esta operación, el dólar estaba cerca de 2,700 pesos. Si se aplicara la lógica de la Fiscalía en el caso de Sergio Fajardo de imputarle delitos a los funcionarios que realizaran movimientos no anticipados del dólar, el ente acusador también debería abrir la investigación penal a Carrasquilla, pues en su primer periodo como ministro no esperó hasta 2007, año en el que el dólar cayó a niveles de 1,800 pesos, con lo cual se habría ahorrado cerca de 400 mil millones de pesos. Por supuesto se van a reducir los desembolsos innecesarios. En ese mismo año y bajo el gobierno de Uribe, Telecom en su proceso de liquidación prepagó deuda externa por 26,9 millones de dólares. El Fondo Nacional del Café prepagó un crédito a la CAF por 50,9 millones de dólares. Y Fogafín prepagó 25 millones de dólares con la CAF. Años después, el dólar cayó. Para agravar la situación judicial de Sergio Fajardo, se ha asegurado que la operación financiera por la que lo persigue la Fiscalía fue autorizada por el ministro de Hacienda en 2013, es decir, por Mauricio Cárdenas, quien dice que no lo hizo ni era necesario. La Fiscalía acusa a Sergio Fajardo por un crédito de 77 millones de dólares que su gobernación tomó en 2013 con la entidad estatal FINDETER y que tuvo como intermediario a Corbanca S.A. La normativa establece que cuando se trata de un crédito interno no se requiere el visto bueno del Ministerio de Hacienda, caso contrario cuando se toma externamente. Al respecto, Noticias Uno habló con el jefe de cartera de ese momento. ¿Usted emitió algún concepto negativo respecto a cómo lo han firmado algunos medios? Eso tendría que ser posterior al 7 de agosto del 2018, que yo tenga conocimiento o no. Lo que puedo decirle de lo que he averiguado en estos días es que el Ministerio de Hacienda no se expresó sobre esa materia ni tuvo ninguna evaluación porque no era su función, no podía en ese momento considerar esa operación para tomar alguna opinión. Cárdenas precisó que existe un registro de 2013 que corresponde a una comunicación entre el Ministerio y la Gobernación porque los recursos de ese crédito iban a un fideicomiso para el pago de unas cuentas. Hacienda hacía parte de ese fideicomiso y estaba enterado del cambio en la fuente. La Nación, por ponerle un ejemplo, siempre ha buscado una mezcla de tener una parte de sus obligaciones en pesos y otra parte en dólares, de manera que no es algo que sea ajeno a la realidad el manejo de la deuda pública colombiana, siempre por definición un porcentaje en dólares, otro porcentaje en pesos. ¿Esto no se puede tomar como un detrimento patrimonial? No, porque con el mismo criterio en las épocas en las que ha habido revaluación, pues entonces se podría decir que lo perjudicial ha sido tener deudas en pesos. El exministro de Hacienda indicó que falta conocer el detalle de la imputación de la Fiscalía porque no tiene lógica que sea por el hecho de que la tasa de cambio haya fluctuado y en este caso particular que haya existido una devaluación. El próximo martes tendrá lugar en el Senado un debate sobre las metas del Plan Nacional de Vacunación, pues aunque según este deberían estar aplicándose 216 mil vacunas diarias, el máximo actual es de 156 mil por día. Eduardo López Juque. Mónica, aunque el debate es citado por congresistas de la oposición, por lo menos dos de la coalición del gobierno plantearán que el ritmo tiene que aumentarse y que ya es hora de que entidades privadas tengan permiso para comprarlas. Pasado mañana en plenaria de Senado, el gobierno tendrá que rendir cuentas sobre la ejecución del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID y el incumplimiento de sus propias metas. Este plan de vacunación definitivamente no es eficiente para lo que requiere el país. De acuerdo con el Ministerio de Salud, a la fecha del país ha recibido 3 millones 743 mil 980 dosis y se han aplicado 2 millones 381 mil 49 por debajo de las metas estipuladas por el propio presidente Duque. No están llegando las dosis suficientes para cumplir con las metas del plan de vacunación. Con las vacunas no hemos tenido buenas noticias, al contrario, siempre malas. Hasta hace unos pocos días, una de cada tres vacunas que había llegado al país se habían puesto. Luego nunca ha sido una vacunación vacía. Según el senador Castro, médico y salubrista público, para que el país logre la inmunidad de rebaño en 12 meses, se requiere que la velocidad de vacunación avance a 216 mil aplicaciones diarias, pero hoy no se superan las 156 mil inoculaciones por día. Al ritmo que vamos, pues esto va a tomar por lo menos cuatro años y van a morir muchísimos colombianos más. Aunque el debate fue citado por la oposición, desde los partidos de la coalición de gobierno plantearán las preocupaciones por la reducida cobertura de dosis para las regiones, teniendo en cuenta que el país está a puertas del tercer pico de contagios. Es urgente que regresando, o finalizada más bien la Semana Santa, se retome un ritmo que nos permita pensar por lo menos en 200 mil personas vacunadas día. Solamente de esa manera lograremos la meta de inmunizar al grueso de la población colombiana en el año 2021. Insistimos nosotros en la necesidad de que el gobierno nacional revise con urgencia la posibilidad de permitir que los privados participen activamente en el proceso de vacunación contra el COVID. Sumados los últimos tres días, la vacunación alcanzó 136 mil personas, 80 mil por debajo de las que se necesitan. A partir de mañana y hasta el próximo 19 de abril habrá toque de queda de 6 de la tarde a 5 de la mañana en Medellín, Barranquilla, Santa Marta y Cali, así como en las ciudades que vayan superando el 80% de ocupación en sus camas UCI con pacientes COVID. Juan Fernando Barona. Mónica, el país está todavía lejos de las cifras del primero y segundo pico de la pandemia en los que llegamos a tener 400 muertos en un solo día. Hoy fueron 162, 17 más que ayer, lo que hace pensar que el pico llegará más lento que los anteriores. Debido al aumento de casos de coronavirus y a la alta ocupación en las unidades de cuidados intensivos en diferentes municipios, el gobierno nacional tomó nuevas medidas que empezarán a regir a partir de mañana y hasta el 19 de abril. Vemos con preocupación... El presidente Duque anunció que las ciudades y municipios con una ocupación de camas UCI superior al 85%, como Medellín, Barranquilla y Santa Marta, entre otras, tendrán restricción a la movilidad a partir de las 6 de la tarde y hasta las 5 de la mañana. Además, habrá pico y cédulo. Existe el riesgo de un nuevo ascenso nacional en las próximas semanas. Duque también informó que las ciudades y municipios que tengan una ocupación de camas UCI entre el 80 y el 85%, como Cali, tendrán restricción de la movilidad desde las 8 de la noche y hasta las 5 de la mañana, al igual que se implementará el pico y cédula. Los mandatarios de municipios con ocupación mayor al 70% o altos niveles de contagio podrán regular el uso de sitios públicos que generen aglomeración como playas, malecones y plazoletas. Los municipios que tengan una ocupación de UCI entre el 70 y 79% tendrán restricción desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana. Es indispensable que no bajemos la guardia, que aunque no hayamos viajado, todos estemos alerta. El mandatario anunció que las ciudades que tengan una ocupación entre el 50 y el 69% tendrán restricción desde la medianoche. Es el caso de Bogotá, que actualmente tiene las unidades de cuidados intensivos en un 65%. Además de estas medidas, Duque dijo que en los hoteles, restaurantes y parques no habrá pico y cédula. Tampoco está prohibido el expendo y consumo de alcohol y se permiten los servicios domiciliarios. El mandatario les hizo una recomendación a los viajeros. Practicar autoaislamiento preventivo, voluntario, mínimo de siete días. Aunque estas medidas regirán hasta el 19 de abril, podrían ser extendidas si los casos continúan subiendo. Pero Bogotá inicia lo que podría llamarse una vacunación masiva para mayores de 70 años, limitada únicamente por el número par o impar de la cédula del aspirante a la inmunización. Camilo Galán. Mónica, los mayores con afiliación subsidiada de salud y los que no tienen vinculación al sistema, están siendo invitados para que acudan de acuerdo con el número de su cédula al puesto que tengan más cerca de su casa en los días que la cédula se los permita. Porque la EPS no nos había llamado. Nos enteramos por ellos que hoy comenzaba la vacunación para los que de 70 años hacia adelante. Están esperando que la EPS, la EPS donde estoy, me llamaba, pero no me han llamado. Personas mayores de 70 años que estaban esperando la llamada para la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y que aún no han sido agendados, desde hoy pueden recibir el biológico. Vamos a iniciar con las personas afiliadas a Capital Salud y aquellas personas que no tienen aseguramiento en los cuatro coliseos. Y desde mañana, en todos los puntos de vacunación dispuestos en la ciudad con la modalidad de pico y cédula, es decir, los días pares se podrán vacunar los mayores de 70 años que su cédula termine en número par y los días impares los mayores de 70 años que su cédula termine en número impar. Las EPS ya tienen dispuestos todos los puntos de vacunación para que a partir del lunes, del día de mañana, 5 de abril, estén operando con esta modalidad de pico y cédula y puedan atender a las personas que no tienen agenda. Noticia que celebraron muchos que continuaban esperando la llamada que hasta ahora no le habían hecho. Contentos porque vamos a recibir esta primera dosis, a ver qué tal nos va y que siempre es mejor un poquito prevenir. Lo que más espera uno, en la edad que yo tengo, por ejemplo, que lo vacunen lo más rápido posible y salimos de este embrollo. También animaron a los más de 200 mil contemporáneos suyos para que lleguen a los puntos dispuestos por las EPS y el distrito y se vacunen. La vacuna es lo mejor que podemos esperar para nosotros estar día tranquilamente. Esto es una peste que hay y si no nos protegemos nosotros mismos, ¿quién nos va a proteger? Nadie. Que inmediatamente hagan el esfuerzo de venir, que no es esfuerzo, es para bien de uno. Una recomendación para los adultos mayores de 70 años que quieran recibir la vacuna en los puntos de la ciudad es que si ya fueron agendados, cumplan con la cita a la hora asignada en el lugar acordado. Una persona o una familia puede comprar una casa si después de pagar la cuota inicial, su cuota mensual resulta ser menor a una tercera parte de sus ingresos. Un crédito hipotecario es cuando el banco toma como garantía el inmueble que usted quiere comprar, construir o remodelar y le facilita diferentes modalidades de financiación. Entre sus principales beneficios está conservar las inversiones aumentando su rendimiento. Si se decide por este crédito, primero investiguen todas las entidades financieras cuál tiene la tasa de interés más favorable, teniendo en cuenta su pago a 30, 20 y 15 años, debido a que a menor plazo podrá ahorrar dinero por concepto de intereses. En este punto debe decidir si tomar el crédito con tasa fija o ajustable. Esta última varía durante el periodo hipotecario. Se debe contar con un capital para pagar la cuota inicial y distintos gastos administrativos y de escrituras. Dependiendo del banco, este valor podría ir entre 10% y 20% del inmueble. También es importante que proyecte sus ingresos, de tal forma que la cuota mensual del crédito que vaya a pagar no sea superior al 30% de ellos. Generalmente, en este tipo de productos es necesario contratar un seguro. En la simulación que haga de ese crédito hipotecario, súmele el valor de la protección para que sepa con claridad cuál será la suma final que terminará pagando. Las universidades de los Andes Nacional y la Caleña ICESI han sido las mejor calificadas hasta ahora en las pruebas AVERPRO en los años anteriores, pero ya están disponibles los resultados del año pasado para saber si aún conservan sus lugares. El 27 de marzo se publicaron los resultados de las pruebas AVERPRO, presentadas por 340 mil estudiantes el año pasado. Si usted es uno de ellos, pero todavía no sabe cómo consultar sus resultados, aquí le mostramos cómo. El ICFES publicó la guía para acceder a las notas que obtuvieron los estudiantes quienes ya terminaron o están terminando la educación superior y necesitan esta prueba para graduarse. El primer paso es acceder a www.icfes.gob.co y hacer clic en el menú Exámenes. Al abrirse las diferentes opciones, hay que seleccionar Educación Superior y luego seleccionar Saber PRO o Saber TIT, según sea el caso. En la parte derecha de la pantalla está la pestaña Resultados, seleccionar Individuales y en la página que se abrirá se debe diligenciar los datos del estudiante. El año pasado la institución con mayor puntaje fue la Universidad de los Andes con el promedio de 190, seguido por el CESA con un promedio de 183 y la Nacional también con el mismo puntaje. El promedio de las universidades colombianas es de 159. La primera ciudad en Marte será autosuficiente y construida por avatares, pero ya establecidos en ese mismo planeta, según los planes que el sábado reveló su diseñador, el innovador de la tecnología Elon Musk. Elon Musk, el dueño de SpaceX, la empresa que planea el primer paseo a Marte en 2021, ya tiene definido cómo será la ciudad que quiere construir en este planeta en el 2050. Musk enviará dos naves de carga sin tripulación a Marte que llevarían lo necesario para empezar a crear la base que inicialmente sería el soporte de vida y produciría combustible. Ya con lo esencial listo, se enviarían cuatro naves más con carga, pero esta vez también con la primera tripulación. De esta manera se irían añadiendo más hábitats en una estructura de soporte con módulos agrícolas para la subsistencia de los habitantes. En este video se puede evidenciar cómo robots, a través de la impresión 3D, construirían su primer hábitat en Marte y después su interior se diseñaría con la misma tecnología. Los hábitats que Musk espera que se puedan construir son sostenibles y utilizarían los recursos locales, como por ejemplo el agua y el combustible para las naves espaciales. La idea es que las personas que vivan en Marte puedan vivir de lo que el planeta ofrece y de esta manera poder empezar a crear un nuevo hábitat diferente a la Tierra para las nuevas generaciones. Ya regresamos, este es Noticias Uno, la red independiente. En el avión de la fiscalía se pueden trasladar invitados y el poder del fiscal es suficiente para imponerle la apertura a un local comercial a pesar del cierre dominical y el confinamiento ordenado en todo el país. Todo esto según los dos juristas políticos que examinaron su caso en el Congreso. Esta semana, mientras el fiscal Francisco Barbosa publicaba unas fotos con funcionarios desconocidos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se comentó la noticia del cierre a su favor de la investigación por su viaje a San Andrés en el puente festivo de San Pedro el año pasado en la Comisión de Acusaciones de la Cámara que no hizo ningún acto investigativo para llegar a esa conclusión. Fortalece sus vínculos de trabajo con las diferentes agencias del gobierno de los Estados Unidos de América. Entre el 26 y el 29 de junio de 2020, violando el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno para enfrentar la pandemia, el fiscal Barbosa y el contralor Córdoba viajaron en un avión fletado para ellos, sus familias y unos amigos para pasar el puente festivo en las islas, tal como lo reveló Noticias Uno ese mismo fin de semana. En medio de la polémica, el fiscal dijo que estaba en San Andrés por trabajo y que su familia se había quedado encerrada en el hotel. Ni siquiera, ni siquiera salió de la habitación en el lugar en donde estábamos porque ni siquiera había acceso a nada. Sin embargo, dos meses y medio después, en septiembre del año pasado, Noticias Uno encontró estos videos de cámaras de seguridad de edificios de la avenida Costa Rica en San Andrés. Allí se ve a la señora Gualfa Telles, esposa del fiscal, a su hija y a su amiga, caminando por las desocupadas calles del centro de la isla. Domingo 28 de junio, no al mediodía, acompañadas del esquema de seguridad de la fiscalía. No obstante la cuarentena y el día dominical, les abrieron un reconocido almacén para que pudieran hacer sus compras. Una hora y diez minutos después, las tres salen del almacén y abordan los vehículos oficiales del ente investigador, mientras los escoltas cargan los paquetes. No hay comercio, no hay playas abiertas, no hay absolutamente nada. Un vedor ciudadano denunció a Barbosa en la comisión de acusaciones, cuyo presidente el año pasado era John Jairo Cárdenas de la U, que se autonombró investigador del caso y nombró a Oscar Villamizar del Centro Democrático co-investigador. Ellos acaban de cerrar el proceso, restándole responsabilidad a Barbosa con el argumento de que como él es el fiscal, puede hacer lo que quiera. Los nórdicos toman café cuatro veces más que los colombianos, lo que indican los indicadores. De Guadalajara se estableció el ranking de los mayores consumidores de café en el año 2020. En este, Finlandia conserva su primer lugar con 26.45 libras por persona al año y le siguen Noruega con 21.82, Islandia con 19.84, Dinamarca con 19.18 y Países Bajos con 18.52. Esto indica que los cafeteros colombianos son responsables del insomnio de los nórdicos. Esto es lo que indican los indicadores. Ni siquiera la exposición pública de su acoso a una mujer ha frenado a un hombre que le escribe a una deportista bogotana a la que persigue como un fantasma. Sara Sepúlveda. Mónica, por el contrario, una vez que ella respondió con rechazo a sus mensajes acosadores, él escaló las amenazas y ahora anuncia que la tendrá en su casa. Noticias Uno contra la violencia. No te volví a ver y como te seguí donde vivías, a veces voy por allá, pero no es fácil verte salir. Este fue uno de los mensajes que una joven bogotana recibió en su cuenta de Instagram de un desconocido, tal como él le confiesa, la ha estado siguiendo. La joven deportista recibió otros mensajes esta semana del mismo hombre que se identificó como Andrés y que firma en Instagram como arroba andresft Bogotá. Mucho gusto, yo monto ahí donde tú vas los domingos en la mañana. Los datos que el desconocido le incluye en los mensajes la han intimidado porque ella no sabe quién es ni cuándo o cómo sigue sus pasos. Tampoco sabe si es peligroso. Estaba muy nervioso, esperé a que te desocuparas pero saliste rápido, entonces me fui detrás tuyo. La intensidad de las comunicaciones a la joven perseguida han hecho que ella cada vez esté más atemorizada. Yo me siento con mi perro a verte, a veces llevo la bici. El sujeto describe cómo le sigue los pasos. Y no te volví a ver y como te seguí donde vivías a veces voy allá pero no es fácil verte salir y me da pena porque a veces sales acompañada. Ella solo atinó a responder con expresiones de sorpresa. ¿Cómo así? ¿Qué qué? Él le sigue describiendo lugares a los que la ha perseguido. Otro día iba detrás tuyo y entraste a un local por las 60 de bicis. Ahí te iba a hablar pero no te vi salir y esperé como dos horas. Es cuando ella decide frenar la situación. Lo que usted me está diciendo me hace sentir muy incómoda. Yo no tengo ningún interés en conocerlo así que le pido que deje de hacerlo. El acosador obsesivo continuó enviando mensajes. La víctima lo enfrentó. Yo no tengo interés en ir a su casa ni hablar con usted. Lo que usted está haciendo en este momento se llama acoso y voy a denunciarlo. Pero él no le hizo caso y empezó a ponerse agresivo e insultante. Desde hace mucho la he deseado y no me lo va a impedir. Será por las malas. El acosador pasa a las amenazas. Ojalá me encuentren cuando ya la tenga en mi casa. En ese momento ella decide publicar en las redes la evolución del acosador. Los mensajes rodaron miles de veces en pocas horas. Ahora espera que por fin la fiscalía y la policía intervengan para protegerla e identifiquen al abusivo personaje. Noticias 1 contra la violencia. 25 años después de haber sido víctima de una violación masiva por parte de guerrilleros de las FARC un hombre resolvió pedirle justicia a la JEP. Su caso es el mismo de otros 60 hombres víctimas de la violencia sexual de esa guerrilla. Camilo es uno de los miles de hombres víctimas del conflicto armado en Colombia. Sin embargo, su caso es uno de los pocos que se conocen hasta el momento de abuso sexual por parte de las FARC. fue algo que me pasó el hecho victimizante en el año 92 pero yo guardé ese secreto muchos años lo guardé 25 años por temor por miedo por ser señalado. A pesar de que su caso pasó hace más de 25 años Camilo recuerda que el 12 de junio de 1992 alrededor de 20 guerrilleros de las FARC llegaron a su casa lo sacaron a la fuerza y se lo llevaron a una zona boscosa en donde abusaron de él. El intercambio más que pasó con el hecho fue porque se iban a llevar a mi madre entonces yo dije que no que me llevaran a mí y quisieran lo que tenían que hacer conmigo. Al igual que Camilo cerca de 60 hombres que fueron víctimas de abuso sexual no solo de las FARC sino de miembros de la fuerza pública y de paramilitares les relataron sus casos a la unidad de investigación y acusación de la JEP que está averiguando sobre estos crímenes. Tres de ellos aceptaron hablar sobre este encuentro con Noticias Uno pero con la condición de no revelar sus identidades. Es algo que nos descompone en lo más profundo pero de igual forma ya pues con un poco más de tranquilidad. Es un proyecto que ha sido muy importante para las víctimas y que abre las puertas para que otras víctimas se motiven y se animen a también hacer esos procesos. Los hombres víctimas resaltaron la labor de la JEP y de la firma del acuerdo de paz porque según ellos nunca habían sido escuchados y atendidos. Se trata de estos procesos de uno contar cómo han sido los momentos que más nos han marcado esta violencia sexual en el ser masculino. en el espacio tan frecuente o importante donde los hombres también podían decir yo también sufrí, yo también lloré, yo también tuve un sufrimiento, yo también fui víctima. La centralidad de las víctimas abrió la puerta grandiosa, una puerta muy importante para todas las víctimas independientemente del delito sufrido para que por lo menos tuviéramos acceso a la verdad. Después de contar sus testimonios a la JEP, los hombres víctimas decidieron realizar un informe que actualmente está siendo elaborado y que será entregado a esta jurisdicción para que investigue y busque a los responsables, pero también para que el país entienda que no solo las mujeres son víctimas de abuso sexual. Dormir por lo menos seis horas cada día es la fórmula para evitar que el cuerpo de una persona ya con edad pierda micronutrientes básicos para su estado de salud, de ánimo y de creatividad. Aunque los problemas de sueño constituyen una amenaza para la salud y la vida, un buen descanso en su justa medida aporta múltiples beneficios a las personas. Es fundamental tener un descanso adecuado. Este puede ser despierto, pero lo más importante es la parte del sueño donde se requiere que sea mayor de ocho horas. Porque ese es precisamente este descanso en este sueño donde la persona va a fortalecer su sistema inmune, ¿verdad? Va a dejar descansar la parte eléctrica del cerebro. También se van a secretar varias hormonas fundamentales para el funcionamiento correcto del organismo. Entonces es bien importante esta parte. Se puede establecer un horario para tratar de dormir a una hora específica, pero aún más importante es usar este espacio para descansar de verdad, no para realizar otras actividades que pueden entorpecer el reposo. Esto se llama higiene del sueño. Tener una hora precisa de sueño todos los días, no tener no tener exposición a luces como pantallas, celulares, videojuegos, donde pueda afectar esto una hora antes. También es importante tener controlado, así como tiene controlada la hora en que se acuesta a dormir, también tenerla controlada la hora en que se despierta. También hay otras recomendaciones a la hora de irse a la cama para descansar y evitar que se presenten interrupciones a la madrugada o cueste conciliar el sueño. Eviten acostarse si está cansado, si la persona está ansiosa, si está enojada o si está preocupada. También es importante y se recomienda no utilizar la cama para otras tareas diferentes al dormir. Mucha gente trabaja en la cama todo el día, se la pasa viendo televisión todo el día en la cama y a la hora del dormir ya el cuerpo no lo asimila. Tenga en cuenta que múltiples estudios indican que cuando hay menos horas de sueño se aumentan las probabilidades de presentar un cáncer, disminuye la concentración de la persona y duplica la probabilidad de presentar un evento cardíaco. Se ha demostrado que dormir menos de seis horas diarias durante una semana puede subir los índices de azúcar. 2021 Noticias Uno Mejor Noticiero Nacional A los gatos de granja como a los urbanos les gusta que les rasquen la cabeza pero fuera de la ciudad tienen muchas más opciones. ¡Suscríbete! 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 Nos vemos en las redes sociales el próximo sábado a las ocho de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes como siempre gracias por elegir la independencia ¡Suscríbete! 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 Noticias Uno Mejor Noticiero Nacional por decimosegundo año Gracias por elegir la independencia Véanos en los cableoperadores Direct TV, Claro Movistar, Tigo Une HBTV MCALI, ETV Y a través de nuestras redes sociales Youtube, Facebook Instagram y Twitter